La jornada de vacunación en 61 municipios de la Mixteca Poblana alcanzó el 91% del objetivo fijado. Esta es una buena noticia por encima de la media. Ayer llegó a su fin la aplicación de las vacunas destinadas a la primera dosis en menores de 12 a 14 años, segunda dosis de 12 a 17 y primera dosis o refuerzo en la población mayor de 18 y rezagados. Al llamado respondieron 35,111 personas. La meta era de 39,000 aplicaciones.